En el Mirador de Punta Carapá, ubicado en el popular barrio de La Cacharita, en Asunción, la chipa paraguaya del tradicional panecillo de la gastronomía guaraní toma protagonismo en la Semana Santa. Este alimento dura varios días sin deteriorarse, por lo cual se prepara históricamente como el paso previo al ayuno de Semana Santa en Paraguay y sirve como alimento de los fieles. Usualmente la preparación de este pan, que debe durar hasta domingo de resurrección, se realiza los miércoles de Semana Santa, pero este año se adelantó un día el evento, explica el promotor cultural de la Municipalidad de Asunción, Clemente Cáceres. La chipa, por lo tanto, históricamente era porque era una de las pocas comidas que podría durar mucho. Después, ponerle hasta hace cuestión de dos o tres décadas, y que también se está perdiendo esa tradicionalidad, es que la gente hace la chipa para compartir. Esto después se comparten con los vecinos, se intercambian las chipas con los vecinos. Desde las tres de la mañana comenzó la elaboración de 500 chipas en un horno de piedra calentado con leña, que se empezaron a servir dos horas después y hasta el mediodía acompañado con un vaso de mate cocido. El panecillo está hecho con queso, almidón, huevo, leche, grasa vegetal y anís. Se amasa a mano y se prepara sobre una plancha metálica y hojas de banano, que evitan que la masa se pegue a la bandeja y le dan un sabor especial cuando se cocina. A pesar de que la tradición manda que se cocinen las chipas para que sea el alimento que se inquiera durante el ayuno de Semana Santa, esta tradición ha perdido popularidad. Como 40 años atrás la gente era muy respetuosa y solamente chipa consumía y se tenía que hacer chipa que dure hasta el lunes de Pascua. Sin embargo, en la actualidad ya casi no hay ese respeto a no hacer fuego, esa abstinencia ya terminó, se come de todo, por lo tanto la chipa se torna un poco más moderna. La relación histórica entre la religión y la comida en Paraguay todavía se respeta en algunos pueblos del interior del país, donde el miércoles se prepara la chipa para que aguante hasta el final de la Semana Santa y el jueves se hace un asado como última comida hasta el final de la festividad.